de Adela Noriega. Resulta que yo no sé por qué están aferrados en todos los medios de comunicación diciendo que Adela Noriega ha regresado y que esta fotografía que ustedes están viendo en pantalla es nueva, que su reaparición 15 años después y de verdad no se han detenido ni cinco minutos para investigar. Esta fotografía, señores, lo vamos a volver a decir. Es una fotografía del 2009 hace 15 años se tomó esta foto a Adela Noriega, People en Español, en las calles de Florida. Pueden buscar, pónganle People en Español a Adela Noriega 2009, después de Fuego en la Sangre y les va a salir esta fotografía. Entonces, todos los medios que han sido todos, o sea, hasta los medios más importantes del país, la televisión y todo, se fueron con la finta nomás porque alguien dijo ¡Ay, el retorno de Adela Noriega! Pero qué poca memoria, pues si hace como cuatro años volvió a salir esta foto diciendo Adela Noriega volvió. Además, mírenla. Hace ocho años también y hace... Mírenla. Tiene la misma cara que Fuego en la Sangre, en la telenovela. O sea, en ese momento era cuando acababa de terminar esa historia. ¿Cómo se va a ver 15 años después de igualita? No, pues no. Nadie se ve igual 15 años después, ¿no? En ese momento tendría 40 y ahora tiene 54, 55, por ahí anda. Hola, Faldilludos. ¿Cómo les va, Alex? Oigan, pues para decirles que si les gusta a ustedes comer rico el fin de semana, si les gusta de repente tomarse un alcoholito, entren al reto intermitente 28 días. Es una nueva forma de comer. Es un reto donde van a aprender a hacer cómo se debe el ayuno intermitente y les va a gustar un buen. Arrancamos este lunes. Quedan lugares todavía más para hombres que para mujeres, pero todavía hay lugares. Inscríbanse, porfa, Alex. Ayúdame, diles a sus Faldilludos. Voy al gimnasio, vengo cansado. Les mando un abrazo. Entonces... El del lado es su hermano. Ajá. Me preguntan aquí qué es. Entonces, por favor. Y luego todavía hubo por ahí también unas mujeres de... Creo que son de Televisa, Guadalajara. Ajá. Y que... Y que de repente... ¡Ay, qué arrugada se ve! ¡Ay, no manches! Primero, no se ve arrugada en la foto. Nomás porque... Porque se supone... Porque se supone... Porque se supone... Que es reciente. Quedaron como payasas. Pues sí. Como payasas e ignorantes. Claro, si la foto... Aparte tú ves aquí la foto está alejada, pero si le haces close-up a la foto, no se le ve una arruga, obviamente. Cero, cero. Pues tenía 40 años, por ahí 39, 40 años. O sea, no había manera, ¿no? De que... De que se viera todavía en ese momento con arrugas. Entonces, a mí me parece de verdad increíble que tantos incautos hayan caído y de verdad no hayan comprobado que esta fotografía es de 2009 de People en Español y nada tiene que ver con Adela Noriega actual. Adela actual. Por una vez más, les decimos, ¡no caigan! Es que luego también caen con los títulos y ya se van como gordos en tobogán. Por ejemplo, en la mañana me pregunta un amigo, oye, ¿qué se está separando Kimberly la más pechocha? Pero resulta que el novio, no, el marido hizo, es marido ya, ¿verdad? Si ya se casaron. El marido hizo un en vivo, se puso a lloriquear y a decir que ya estaban, que ya se iban a separar y que no sé qué. Y después, a las horas, la más pechocha dijo que no. La más pechocha dijo que era un video que está mal que ande haciendo esos videos, pero que no, que nada que ver. De hecho, hasta vuelve a comentar que quiere adoptar un hijo. Entonces, de repente, por ejemplo, ves los titulares, Kimberly divorcia, pero no vieron la aclaración de la más pechocha. Eso es importante, las aclaraciones. Por supuesto. ¿Crees que Anaís seguirá peleada con sus compañeros de RBD, o sea, Christopher, Maite y todos los demás? El 77% dice que sí. El 23% dice que no. Vótele. Aquí creemos que eso ya valió. Es definitivo. Oye, fíjate.